Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días, aquí en Mico. Ven por acá. Órale, ya te tengo, creo. ¿Y cómo se llama aquí? Las cascadas de Mico, estamos aquí atrás del toro. Órale, ¿y este es del toro? Órale. ¿Y esta cómo se llama, esta cascadita? Esta, está arriba del aire o no, debajo del toro. Ok, muy bien. Bueno. ¿Y cómo lo vas a hacer? Así nada más, me voy a ir así. Órale, adelante, fuerte. A ver, a ver, el aplauso otro, ¿eh? ¡Bravo, bravo!